Nos apresionaron el nudo y la noche. Lo que empezó con una página terminó en 25. Y de pronto, otra vez el hijo de mi padre. Recordé los sencillos placeres de este trabajo. Como terminé en esto después de la escuela de leyes, como suena en el estadio cuando mis clientes juegan bien en el campo. Como se supone que debemos protegernos en salud o enfermedad. Cuando a los clientes habíamos olvidado lo importante, y escribí, y escribí, y escribí, y escribí. Y no soy escritor. Pero recordé las palabras de un representante del inventor, el fallecido Vicky Fox, que dijo, la llave de este método son las relaciones públicas.